Cuando realizamos una búsqueda en Google, normalmente se nos arroja una gran cantidad de resultados, navegando a través de ellos por medio de las páginas, aunque muy raramente pasamos de la primera. En este primer capítulo, les daré algunos consejos útiles para refinar nuestras búsquedas, los cuales nos van a servir para navegar por la menor cantidad posible de resultados y encontrar más rápido el contenido que estamos buscando. Utiliza palabras múltiples en tus búsquedas. La primera llave para refinar nuestras búsquedas es utilizar palabras múltiples cuando buscamos algo. No realices búsquedas con una sola palabra, ya que será mucho más difícil encontrar lo que buscas. Palabras omitidas. Es muy común encontrar palabras como un, uno, sobre, todo, también, ellas, ellos y muchas otras más dentro de las búsquedas de Google. Dichas palabras son conocidas como stop words, las cuales son omitidas de las búsquedas que realizamos en Google. Por ejemplo, si realizamos la siguiente búsqueda en Google, cómo conseguir ganar dinero en Internet, se omitirían las palabras como, conseguir y en, lo que se reduce a la búsqueda ganar dinero en Internet. Palabras exactas. Si estás buscando una frase exacta más que solo una colección de palabras, pon comillas dobles alrededor de tu búsqueda. Encerrando un texto en comillas dobles, te aseguras de que Google emparejará las palabras solo si las encuentra dentro de una página tal cual como las escribimos en nuestra búsqueda. Puedes incluir múltiples frases entre comillas dentro de la misma búsqueda. De esta manera, solo encontrarás páginas que incluyan cada una de las palabras que buscaste dentro de las comillas. Sé cuidadoso de no poner muchas palabras dentro de las comillas, ya que de ser así, Google podría regresarte cero resultados al no encontrar páginas que incluyan el texto que buscaste. Orden de las palabras. Es importante considerar el orden de las palabras de nuestras búsquedas, ya que Google nos regresará primero los resultados que encuentre con las palabras que utilizamos con el mismo orden. Comodines. El asterisco actúa como un comodín y nos permite omitir una o más palabras en una búsqueda. Por ejemplo, podemos realizar la búsqueda obtener asterisco 2016 y Google nos regresaría resultados en los que el asterisco se reemplaza por cualquier otra palabra como dinero, cuentas, fama, suscriptores y muchas otras más. De esta manera, podemos realizar búsquedas enfocándonos en algunas palabras y dejando de manera variable otras. Rango de números. Las búsquedas de Google pueden abarcar un rango numérico. Puedes indicarlo usando dos puntos entre dos números, los cuales pueden ser años, pesos o cualquier otro valor numérico. Por ejemplo, la búsqueda Noticias Inteligencia Artificial 2010.2014 encontrará documentos que mencionan el año 2010, 2011, 2013 o 2014. Signos de puntuación. La mayoría de los signos de puntuación también son ignorados dentro de las búsquedas de Google. Solo hay dos excepciones importantes. La primera es el uso del guión. Por ejemplo, si realizamos la búsqueda Físico-Químico-México, la búsqueda será interpretada también como Físico-Espacio-Químico-México o Físico-Químico-Juntos-México. Otra excepción es el uso del apóstrofo y el acento, el cual solo emparejará con documentos que incluyan exactamente esa palabra. Por ejemplo, la búsqueda de mi nombre, Asael, arrojará diferentes resultados que la búsqueda Asa-El. Estas fueron algunas recomendaciones para mejorar tus búsquedas con Google, pero aún puedes encontrar algunas otras más. Sin embargo, con las ya mencionadas, estamos listos para comenzar con el siguiente capítulo.